Hola gente morriña, hoy les traigo la cuarta parte de la maldición de blanco y negro, Dana, una chica playboy. Sus problemas ya habían empezado durante la grabación del programa. En 1983, a sus 20 años, Dana quedó embarazada, y como Kimberly era una adolescente, los productores decidieron enviarla a estudiar a París. Al final, volvió para los dos últimos años. Pero este es un detalle menor. La vida de esta joven estuvo atravesada por la tragedia incluso después de su muerte. Tras la serie, participó en películas eróticas sin éxito. Fue presa en varias oportunidades por robo y falsificación de recetas médicas, y por su adicción a la cocaína, perdió la custodia de su hijo, Tyler Lambert. Sin poder hacer pie en su vida, ni en lo personal, ni en lo económico, la actriz también fue estafada por su representante, que huyó con sus ahorros. En 1989, fue convocada para hacer tapa de playboy, y más allá del dinero que cobró, no logró encontrar paz. Luego de la producción de fotos, asaltó un videoclub con un aire comprimido y se llevó un botín de 164 dólares. La sorpresa se la llevó el empleado del local, que cuando pidió auxilio al 911, no paraba de repetir, me acaba de robar la joven que hacía de Kimberly en blanco y negro. Tras el pago de una fianza, se fue a vivir a una casa rodante. El 8 de mayo de 1999, a los 34 años, murió por una sobredosis de pastillas. La tragedia no terminó con su muerte. Su hijo se suicidó en 2010, a los 25 años, pocos días antes del aniversario de la muerte de su madre. Mucho tiempo antes del trágico final, en una entrevista, le preguntaron por el fatídico destino de los hermanos, y Plato salió con una broma. Yo pose desnuda para Playboy, Gary está en juicio con su familia, todo fue detenido. Ese Philip Drummond sí que fue un pésimo padre. Este fue el video de la cuarta parte de la maldición de blanco y negro. Si te gustó, por favor, dejame un like, suscríbete, activa la campanita y compartilo.